hola niños muy buenos días hoy empezamos una semana más en el taller de arte hoy día vamos a trabajar chicos la ficha número 28 y vamos a hacer una trompita divertido esto me va a servir a ustedes para que jueguen en casita bueno chicos les voy a decir los materiales que vamos a usar en la actividad de hoy que es el blog de colores el cartón con el papel toalla la silicona el plumón y la tijera bueno chicos también en el blog en la ficha de trabajo estoy mandando el molde de la trompeta que vamos a hacer hoy día bueno chicos manos a la obra niños en el cartón vamos a hacer corta lo que son las orejas vamos a hacer dos piezas y vamos a ir armando vamos a cortar dos piezas de las orejas y y y y y y esto lo vamos a recortar chicos, aquí ya tengo todas las piezas cortadas y voy a empezar a armar de la oreja pequeñita, pequeña que tiene en la ficha, lo vamos a pegar de esta manejo el círculo que tengo acá y esto lo vamos a pegar y el silicona y el burlar vamos a empezar a pegar así no tiene que quedar ahora niños voy a empezar a dibujar lo que es los ojitos vamos a empezar no Gracias por ver el video. Voy a hacer dos pequeños círculos. Así voy a poner sus chapitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a pegarlo en su nariz. ¡Suscríbete al canal! Ahora chicos, en otro cartón voy a dibujar los moldes de los aros. Voy a hacer seis aros. Y esto yo lo voy a fojar de diferente color. Niños, así ya tengo mis aros cortares y cada uno yo le he fojado con microporoso o por lo que ustedes tengan chicos en el cartón. Niños, así nos quedó la trompita divertida. Eso me va a servir para estar en casita y nos desprecemos. Bueno niños, lanzando los aros, vamos a nosotros jugar. Y esto todo fue la clase de hoy chicos. Espero que ustedes lo hagan en casita y me envíen su evidencia. Bueno niños, hasta aquí fue la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!